Hola amigos y amigos que están aquí en este nuevo video Bueno, algunos ya me conocen mi nombre, mi nombre es Rosy, gracias por estar Aquí en este videito Ah, también agradecerle a aquellas personas que se han estado integrando, verdad, poco a poquito Ahí estar viendo mi video, bueno pues se les agradece mucho Y pues nada, voy en este día, este, quise realizar así como un video bien diferente Como algunas cosas que no saben de a mí, algunas verdades que no saben Y hoy se las voy a dar Así que, si quieres ver este video hasta el final y no te quieres perder nada de algunas verdades sobre mí Pues te invito a que te quedes y las veas Y, este, algunas, verdad, yo las tuve que anotar porque se me olvida Aquí estamos y comenzamos con la primer preguntita que algunos me hacen Y estas son algunas personas que no lo saben, otras ya saben muchas cosas de mí Pero, este, queríamos ahí aclarar como eso, verdad La primera es mi nombre completo Mi nombre completo es Rosa María Guevara Hernández, así de largo Y es algo que no me gusta, pero, ¿qué le voy a decir yo a mi papá? Está, no sé en qué estaba pensando Pero, no me gusta el nombre María Me gusta Rosa un poco, pero no es que me encante mi nombre Pero bueno, gracias a Dios porque tengo un nombre por lo menos bonito Que se diga, ¿va? Y, este, Guevara por el nombre por el apellido de mi papi No sé, no sé, yo soy bien infantil a veces La manera de pensar, pero ya de la edad ya me veo maviaca Así que tengo 23 años Voy a estar cumpliendo 24 ya en noviembre Y la 3, que de donde soy, soy salvadoreña Soy de la Unión Y soy de una colonia que se llama Colonia Santa Mónica Entonces, de ahí soy orgullosamente La 4 es que si tengo hermanos Si tengo hermanos Bueno, en total somos Somos 4 conmigo Éramos 5, pero Este, desafortunadamente Un hermano El único hermano que tenía Entonces, no está ahí con nosotros Y Por, este Cosa de la vida Y Dios sabrá por qué también Entonces, solo quedamos Cuatro hermanas Tengo una hermana de 26 años O 25, yo no recuerdo Y la otra hermana es de 15 años La otra Tiene 3 años Y yo tengo 23 Eso es Bueno, una pregunta también Que me la hacen así como bastante Bastante seguido es que Cuántos años llevo aquí En USA Esa sería la La 5 Y llevo Voy a cumplir 2 años En febrero Vine aquí el 12 O el 11 de febrero No recuerdo Pero voy a cumplir 2 años Aquí en USA 6 Que Cuando fui mamá ¿De qué edad? Fui mamá De 18 Bueno, en 18 Quedé embarazada En el 2018 Quedé embarazada Y fui mamá En el 2019 Mi bebé nació El 19 de marzo El 2019 Y Ella ya va a cumplir También 2 años Aquí O sea Me vine así como A parir Aquí a Estados Unidos La número 7 Es Que edad tiene mi hija Ya le dije Que va a tener 2 añitos El 19 de marzo Número 8 El estado Sentimental Que si estoy Soltera Casada Viuda Divorciada Este En realidad Yo estoy Soltera ¿Por qué? Porque No sé por qué Pero este Quizás no ha llegado Todavía el tiempo Como para yo Enamorarme De alguien O no ha llegado La persona indicada O quizás He sido He sido lastimada Muchas veces Y no No he quedado Muy convencida No me va bien También Una desventaja A veces no me creen Que yo no tengo Pero en realidad Quizás Creo que no ha llegado Mi tiempo Todavía estamos jóvenes Y Creo que no No me quiero meter Ahorita Como quien dice En problemas Porque La mayoría de personas Son bastante celosas Con las cuales Yo me Así como Yo he tenido Así Que he estado Con esas personas Entonces son Bastante celosas Y No Me siento Nueve ¿Cuántos trabajos He tenido En toda mi vida? En toda mi vida He tenido Como ocho Trabajos Miren Trabajé De Cuando yo estaba Estudiando Yo hacía Ventas Creo que eso También es un trabajo Yo hacía Ventas Panes O refrescos Y me iba a vender Hacía A unas canchas De fútbol Con una Con una cuñada Que yo tenía En El Salvador Y las dos Nos hacíamos Ventas Entre las dos Nos ayudamos Cuando ella Nacía Panes Yo los hacía Y así Este Yo estaba Estudiando Y luego Mi papá Me regañó Porque yo andaba En el campo Con hombres Y nada Nada que ver Entonces Uno anda Haciendo lo que anda Haciendo Vendiendo Y entonces Ya no seguí vendiendo Luego me puse Lo que es A trabajar Medio tiempo De mesera En un restaurante Que se le llama El Parque de la Familia Yo ahí me fui A A trabajar Este Me gustó bastante El trabajo Me gustó Y De todos Aprenden esta vida Y creo que Aquí me falta Trabajar de eso De mesera Este Trabajé de mesera Y estudiaba Por las mañanas Creo que Yo solamente Iba a dormir A la escuela Pero Pero yo iba Y lo pasé Pasé el grado Ese es lo importante Este También Trabajé En otro restaurante En otro lugar Más que todo He trabajado En mi vida De restaurante En cajera Eh De poniendo Productos En los estantes Y cuando vine aquí A Estados Unidos En total He tenido Tres trabajos Vine a trabajar De cajera En una tienda Que duré Casi dos años Ahí La verdad Que me gustó Bastante Tuve un excelente Jefe Y Agradezco Mucho por eso Por todo el apoyo Que me dio Porque en realidad Si me ayudó Él Dejaba que yo Llevara a mi bebé Ahí Porque yo Empecé a trabajar Cuando mi bebé Tenía como un mes De edad Y En realidad Yo le dije Que yo no Podía trabajar Él le gustó Como yo había Trabajado Y me dijo No hay problema Tú puedes Tener a tu bebé Aquí Y eso Pues gracias a Dios Siempre lo voy a agradecer Yo la llevaba A ella Ahí la tenía En mi trabajo Ella pasaba Dormidita Y eso Verdad Eso me quedó De recuerdo Luego de eso Antes de eso Yo trabajé Empacadora En un supermercado Como unos Los fines de semana Y después Que ya me quedé Sin el trabajo De cajera Empecé a trabajar Unos días De pintura Como ayudante A alguien Que está arreglando En una cocina No sé Cómo se llama Fichera O Ay no sé Ese nombre Se me olvida Pero Este Trabajé también De eso Ayudante De Luego Me fui a meter A un restaurante Pensando que yo Iba de mesera Y me van a poner De cocina Cuando el trabajo De cocina A mí nunca Me ha gustado Intenté ahí Trabajar por un día Entonces No me gustó Yo le dije No me gustó esto Y Pues páguenme No me querían pagar Es como le digo Alguna gente de aquí Se aprovecha Solo porque Otras personas Necesitan trabajo Piensa que uno Va a estar ahí Como obligado Entonces No Si no te gusta algo Para qué vas a estar En un lugar donde no te guste Algo mejor saldrá Y es lo que yo siempre he dicho No me preocupo por nada Porque de la comida No me preocupo Eh Solo que sí De la renta Así que hay que ver Cómo buscar eso Para pagar la renta Y entonces Son los trabajos Que he tenido Número 10 Este Cuál es mi pasatiempo Favorito Pues Yo no sé Bueno Mi pasatiempo favorito Es hacer videos Para TikTok Porque YouTube Cargando Hago Mi pasatiempo favorito Es hacer videos O pasar también En el teléfono Tengo un problema Grande Que paso mucho En el teléfono Pero en realidad No paso Haciendo cosas malas Sino que Paso Viendo Otras cosas Más importantes Este También Mi pasatiempo Favorito Es hacer ejercicio Me gusta Hacer mi hora De ejercicio Conocer lugares Nuevos Pasear A veces No me gusta Salir En tanto frío Así que Mejor prefiero Lo que es El calor Y la número 11 Me preguntaron Por ahí Que como soy yo Que quieren Así como Conocerme un poquito En realidad Todas veces Me cuesta Escribirme Porque yo soy Un poco Complicada Que se diga Yo soy Así como Bien amigable Eso si Bastante personas Me lo ha dicho Que yo soy Bien amigable Que caigo bien Que atiendo Bien a los clientes O sea Me gusta ser Me gusta ser Así Me gusta ser Amigable Con la persona Amistosa Y a veces Confunden eso Por otra Por otra cosa Y en realidad No A mi me gusta ser Amigable Llegarme bien Con las personas Que más Este Soy un poco Extrovertida No me da pena Salir en video Para nada Yo puedo Publicar locuras A mi no me da pena Me da igual Lo que diga la gente Y eso está bien Es tener una autoestima Bien Porque Que te va Que Da igual Que lo que diga la gente No te está manteniendo Nadie Entonces Eso está bien Que más Me gusta ver Mejor Las Películas Me gustan Mejor Las películas Que las series Porque las películas Tienen un final Ya exactamente No me gusta estar Viendo y viendo Viendo como un vicio Porque es una pérdida De tiempo También para mí Así soy También Soy un poco Sentimental Lloro por cualquier cosa Si estoy muy enojada Lloro Si estoy triste O si ya veo Alguna película triste Me pongo a llorar Lloro por cualquier cosa A veces Mi papá Nos regañaba Bien Y el hablado de él Es bien fuerte Entonces nos regañaba Y uno ya estaba Llorando Con los lagos De lágrimas Entonces yo soy Bien llorona Y a veces A mí no me No me gusta Como Soy bien guardada Bien reservada Para Para mis sentimientos No los ando contando A todas las personas O como yo me sienta Nada más Yo me lo guardo Este Y No demuestro Como mi Mi lado amoroso A muchas personas Por ejemplo A mi mamá Yo no le digo Así De repente Yo no le Yo no le paso Diciendo que la quiero Y todo eso Yo solo sé Que yo la quiero Pero no se lo No se lo digo Quizás no sé Nunca nos han Nunca nos han enseñado Ser así Tan amorosos Pero Si lo soy Entonces De igual forma Si tuviera pareja No Tampoco creo Que fuera tan amorosa Yo No soy así Y Me guardo eso Pero en el fondo Quiero a las personas Con todo mi corazón A mis amigas también Y No se los paso Diciendo a cada rato Pero de que sí Aquí hay amor sincero Para cada una De mis personas De mis amigas Amistades Y Pues gracias Porque También a veces Ustedes me envían Muchos mensajes Bonitos De apoyo Y Eso Así soy A veces También con mi hija Yo Soy bien Fría Y no sé por qué Pero yo la amo A ella Entonces Y eso tengo que arreglarlo Porque no me gusta Y porque yo quiero Que también ella demuestre Su amor por mí Y que no lo oculte Entonces Voy a tratar De mejorar Eso ¿Cómo soy también? Soy un poco Miedosa A veces No veo películas de miedo Así que Yo sola no Así soy No sé qué más decir De mí Entonces Es un poquito De cómo soy Mi persona Otra pregunta También que me hicieron Ahí por Instagram Este Me dijeron Que si yo Tuvía la oportunidad De hacerme una cirugía Plástica Que si yo Me la haría Pues La respuesta Es No No me la haría ¿Por qué? O si me dieran el dinero Yo tampoco No me la hiciera Entonces ¿Por qué? Porque Me amo Tal y como soy No No quisiera Tener Nada agregado En mi En mi cuerpo Creo que eso Tiene arreglo Bueno La estatura No tiene arreglo Pero Eso con Bueno sí Con unos tacones Sí tiene arreglo Y este Nada Yo no me la haría Estoy bien Así como estoy Me amo Así como soy Con mis defectos Y Esa es Mi respuesta Este ¿Qué es lo que No me gusta De mí? ¿Qué parte De mi cuerpo No me gusta? ¿O no estoy bien Con eso? Pues Prácticamente Lo que no me gusta De mí Son mis labios Son un poco Delgados Y es lo que no me gusta Yo quería tener Unos labios gruesos Bien ricos Mi niña Los tiene Bien bonitos Los labios de ella Y los míos No me gustan Entonces ¿Saben qué es lo que Yo Lo que yo decía? Ay Ojalá que mi niña No nazca con mi boca Porque no me gusta Y La del papá Entonces está bien Y Eso Y no me gusta Esto Y aquí La papada Miren Miren Eso no me gusta Porque Porque a ver En alguna foto En alguna foto Uno sale Y todo Todo Pando Y se temieron aquí La gordura Entonces es lo que no me gusta Y este de mí Mi papi lo tiene Mis hermanas no lo tienen Ninguna Solo yo saqué esto La única Pero Así es esto Eso me acaba De recuerdo Mi papi lo tenía Y Eso a mí me quedó Entonces Yo me parezco más a él En los ojos En la boca Aquí también La papá Y pues Nada Estoy agradecida con eso también Pero es lo que no me gusta Número 15 También me la preguntaron ¿Con quiénes vivo aquí En la USA? Yo aquí estoy viviendo Con Un tío Un primo Una prima Mi tío es hermano De mi mami Mi primo Es hijo de mi tía Por parte de mamá Y Mi prima Bueno Mi tía también Son hermanos Son hermanos De mi mami Entonces Con ellos vivo aquí Así que Está bien No está tan Ni mal Ni bien Pero Prefiero vivir sola A veces Me gusta más Vivir sola Quisiera tener Mi propia cocina Para si Nadie me diga nada ¿Verdad? Porque Siempre en una casa Aunque no sea tuya Siempre van a haber Como Cosas así Regaños O habladas Pero Hay que evitar eso Y Hay que darle tiempo al tiempo Y pronto Vamos a tener Nuestras propias cosas Y la 16 Que también me la preguntaron Como me preguntaron Este Muy un poco Metidita Me dijeron Pero ¿Qué pasó Con el papá De tu hija? Bueno Pues yo me vine Embarazada Tuve problemas Con él allá Y me vine Para aquí Para la USA Y Pues él está allá Y yo estoy aquí Él está en El Salvador Y yo estoy aquí Así que Tengo como Dos años De Dos años y medio De no estar así Con él Y la 17 Es que Que estación Me gusta más Del año Me gusta más Lo que es El El verano Me gusta más El verano Porque Me gusta vestirme Así de Normal Con camisetas Pantalones Lícreas Chores Y Andar así No tan Andar tan Obrigada Para invierno Y es lo que no me gusta Andar aguantando frío Más que también Me afecta bastante En lo que es La gripe Y todo Y todo eso Yo pago bien Enferma para esos días Esa es la número 17 Así que prefiero mejor El calor 18 Que ¿Cuál es mi color Favorito? Yo Mi color favorito Es el negro El azul El rojo Eso creo que son El rosa también El color pastel El rosa Eso es mi color favorito A veces quizás Yo ni tengo Color favorito Tengo ropa De todo color Y me las pongo Si me queda bien La cosa Me lo pongo Y ya Yo soy así como Muy selectiva O como No me importa Si a otra La persona Le gusta Como me ve Si me gusta A mí Yo me lo pongo Y ya Yo no soy así como Tan impaciente Que se diga Entonces Esos son mis colores 19 Que como soy Si soy así como Bien desesperada O soy paciente O no soy paciente Que si me Que si Preparo todo Para alistarme El día siguiente Y todo eso Pero en realidad No Yo este No No tengo pacientes Para estar escogiendo La ropa Que me voy a poner Al siguiente día Yo me baño Escojo la ropa Que me pongo Y si me queda bien Ya ahí va Entonces Yo no voy a dejar Chicas que tienen tiempo Para estar escogiendo La ropa Que van a poner Y no tengo Creo que no tengo Pacientes para eso Yo me arreglo rápido Me pinto en 5 minutos Y ya Y eso es todo Entonces Eso sí Es lo que siempre Se va así Y no trato De mejorarlo Pero es que así soy Soy muy rápida No tengo paciencia Para estar escogiendo ropa Porque yo sé Que siempre voy a cambiar De esa ropa Porque me paso Viviendo como 2, 3 Mudada Y la que me quede bien Pues esa me llevo Y la número 20 Que ¿Cuál es mi sueño? Este En realidad Mi sueño es Que mis padres Sean eternos Y tenerlos siempre Conmigo Pero Es algo Inevitable Que no podemos No podemos detener Entonces En un determinado Tiempo Ellos no estarán Con nosotros Y No quiero En realidad No quiero No quiero que haya Pasado eso Porque No sé Es triste ¿Verdad? Es triste Y Es algo Que me dolería Mucho Y la verdad Que Todos pasamos Por eso Pero Si quiero Verlos Algún día Quiero ver Quisiera ir Yo Quisiera ir Y No se puede Por el momento Pero a veces En mi situación A veces Yo me desespero Y me quisiera ir Para mi país Pero Ya habrá Ya habrá tiempo Para eso Así que Quiero verlos algún día Y Que conozcan A mi niña También Principalmente Mi papá Lo quisiera ver Porque él está Un poquito En perro Pero Primero Dios Primero Dios Que él se va A recuperar Y Lo amo Lo amo Amo a mis padres A mis hermanas Y Yo sé que van a ver Este video Así que Eso sería Mi sueño La número 21 Que si yo Puedo hablar inglés O no En realidad Yo no puedo hablar inglés Si me gustaba el inglés En mi escuela Pero Era muy buena Yo para el inglés Pero aquí Creo que me confundí Toda Porque muchas personas Te hablan de diferente forma Hablan inglés diferente Mis primos hablan diferente Los morenos Los gringos También los hablan diferente Y cada quien Tiene su manera de hablarlo He estado yendo A A clases de inglés Pero Con el virus Y todo eso Entonces Se me complicó Y no pude ir Y También estaba Prendiendo una aplicación Mi teléfono Que se llama Duolingo Es súper buena También la tengo Y a veces la abro Pero Pero a veces no Entonces Como tú siempre Te comunicas aquí Con hispanos Y a veces No lo haces Pero Es importante Entonces Yo hablo más inglés Que Más español Que inglés Si me puedo Si a veces Entiendo Algunas palabras Y te puedo Responder Pero no lo hablo Perfectamente Así que Eso es Y bueno Chicas Este Chicos y chicos Que me están viendo Si te gustó Este video Dale like Compártelo Porque las otras personas Sepan Verdad De esas cosas Bueno Si es que les interesa Pero gracias Este Y si tienes alguna pregunta Que quieras saber De mí La puedes dejar Aquí abajito En los comentarios Yo Yo voy a estar Haciendo quizás La segunda parte De esto Porque yo sé Que faltan Muchas más Y me gusta Porque así Algo otras personas Me conocen Me gusta Que me conozcan Poco a poco Y Pues nada Este Yo siempre Soy así Me gusta Que me vean Sonriente Y todo Aunque a veces Damos muchos problemas Pero eso No hay que demostrarlo Siempre lo he dicho yo No te muestres Tus problemas Siempre Verdad Pues nada Sígueme en mis redes sociales Como Rosme F En Instagram Y ahí En Facebook Tengo un grupo Silent with Rosme También me pueden seguir ahí Yo subo Mis recetas De comida Ahí Mis Preparaciones A veces Del té Y todo eso Ahí lo pongo Ah En mi TikTok También Como Rosme Punto Fit Ahí me pueden seguir Este Fue nada Agradecerles Porque están viendo este video A donde estés Saludos Hasta El Salvador Este Saludos Para Colombia Para Chile También Para Argentina Que varias muchachas Me escriben Ahí también Y gracias Para México Y para Estados Unidos España También Van a decir La famosa Dando saludos Pues no Hay que agradecer Saludos Para esas personas Que están ahí En esos países Y Muchos besos Cuídense Les iba a presentar A mi niña Pero está dormidita Así que Cuídense Y sigan sus metas Que no les detenga Que yo les voy a dar Siempre ánimo Sus consejitos Y Me gusta Verdad Me gusta Ayudar También a otras Cuando yo puedo Contesto Cuando yo puedo Los mensajes Escríbeme En Instagram Yo voy a responder Cuando pueda Así que Bendiciones Cuídense Y no olviden Suscribirse A mi canal Bye